Y otra propuesta de candidato nacionalista para la alcaldía de Donostia, Enneco Goya, ha presentado el manifiesto de la otra Donostia. Se buzonearán 14.000 ejemplares del manifiesto de la capital guipuzcoana, en los hogares de toda la capital guipuzcoana. Con ello se invita a los electores a participar con sus propuestas y el manifiesto se compone de un plano de la ciudad en blanco y negro para que cada uno lo colorea a su gusto y un post-it donde escribir las sugerencias. Hay quejas también y las recogemos todas. Y si tengo que poner de manifiesto alguna cuestión que aparezca de una forma recurrente, pues sí son todas esas cuestiones relativas a la limpieza y al mantenimiento.